Son momentos inolvidables y ahora por qué no repetirlo y ahora a primera división, que sería un sueño y una alegría para todos los Ceutíes. Abel tiene asumido el rol de suplente de un Dani Cabezón inconmensurable esta temporada, aunque está preparado por si surgiese cualquier contingencia. Estoy ahí, entreno como uno más, entreno como Dani en este caso, como el portero, y hago mis entrenamientos, yo me encuentro bien, la verdad que llego un poquito fuera de forma, pero poquito a poco estoy cogiendo la forma y yo creo que me encuentro bien, yo sí tengo que jugar juegos y yo lo voy a hacer lo mejor posible. Ya llevo, como tú dices, muchos años y ya más que nervios ya sería disfrutarlo, ya jugar, disfrutarlo, pero esperemos que no le pase nada ni dejarlo así, que está bastante bien. El portero del Ceutí agradeció que con las retransmisiones de RTVE se puedan ver los partidos del equipo caballa, aunque lamentó que la afición no esté pudiendo disfrutar en el Guillermo Molina. Sería una alegría poder volver a tenerlo, es una pena debido a las circunstancias sanitarias, pero bueno, a ver si pronto podemos tener, aunque sea también un porcentaje mínimo de gente, pero que sea vea afición en las gradas, porque al final no es lo mismo jugar en un pabellón vacío que con gente y gente apoyándote. Si habrá público, por ejemplo, el sábado que viene en Mengíbar, donde los Ceutíes podrían dar un paso casi definitivo hacia el playoff si lograsen la victoria. Es un pabellón pequeño y además ellos tienen una peña o varias peñas que van con sus trospedas, con sus tambores y la verdad que se nota. Abel Casas criticó que el Ceutí no esté disponiendo de las horas de entrenamiento que necesita. Estamos teniendo las horas necesarias para entrenar. Hoy mismo, los lunes, tenemos que entrenar en la Marina porque no tenemos pistas y yo creo que un equipo de segunda división con aspiración a ascender a la primera no puede tener por la tarde una hora de pista porque no te da tiempo a nada, bajo mi opinión. Creo que necesitaríamos más horas de entrenamiento, más apoyo en este caso de la ciudad. Sé que es complicado, pero hay un equipo ahí que quiere ascender, que quiere hacer las cosas bien y yo creo que sería una ilusión muy grande para todos los Ceutíes.